FUTURO 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 ¡Suscríbete al canal! Tú no lo ves, que queda en el fondo Tú no lo ves, que queda en el fondo Tú no lo ves, que queda en el fondo Así que vamos a volvernos locos Miéntete, que todo lo que está bien Tú siempre vas cambiando Tú sabes que al final tú no lo ves Que queda en el fondo Tú no lo ves, que queda en el fondo